bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde les enseñaré cómo exportar su proyecto para presentarlo a videorola o a banda max o a cualquier televisora que pida ese tipo de requerimientos de vídeo no entonces en primer lugar pues les voy a comentar que bueno yo lo pude lograr en el premiere cc6 y cc ya que antes yo tenía la versión cc5 y bueno no lo podía lograr no tuve que emigrar a premiere cc6 y después acabo de volver a emigrar también a ccc y bueno lo he logrado sin problema alguno ya que contiene el codec que me piden o sea que piden de requerimientos no bueno que les voy a enseñar la hoja de requerimientos y bueno nos piden que tenga un dbc dbc pro hd de codec 29 cuadros por segundo o sea los 30 frames una resolución de 1920 x 1080 y el importante no más que todo esto no o sea fue que me manejara los bits mínimo de 100 megabits no que bueno fue como lo pude lograr como les voy a enseñar no lo quise hacer de varias diferentes bonas bueno y más bien lo hice de diferentes formas y bueno todas las formas que lo hice me lo rechazaron por no cumplir exactamente con este virate entonces en la forma en que lo logré fue la siguiente no me fui a file les voy a mostrar file es por media y bueno me fui yo lo que como le comento si yo lo hice quit time y me fui a aquí en vídeo codec aquí tengo la opción que está pidiendo el dbc pro no el 100 o sea es un code yo lo estuve buscando como debe ser pro hd 100 y la verdad pues no existe o existía con un programa y en este programa o plugins para premiere no me daba lo que me estaban pidiendo no entonces yo opté por hacerlo aquí debe ser pro hd 1080 a 20 cuadros por segundo que efectivamente me funcionó de maravilla lo único que aquí fue que la resolución que bueno me marca aquí es de 1280 x 1080 que tampoco hubo problemas con con vídeo rola porque bueno ellos lo suben a un servidor y creo que no lo extiende no y sin problema alguno no pasa nada no lo manejamos a los frente que me estaban pidiendo el aspecto si se fijan aquí debe ser pro hd 1.5 que está bloqueado no lo podemos manipular ya viene por default y los virates que vienen por default no entonces ya no podemos manipular esto y bueno la exportación que yo hice pues duró entre 10 a 15 minutos como máximo podemos dependiendo de tu computadora no o sea fue rapidísimo sin problema alguno no entonces les voy a mostrar cómo quedó el el vídeo como pueden checar pues que mi subido quedó bien no entonces aquí seleccionamos nuestro vídeo que exportamos les voy a decir lo voy a decir que vamos a propiedades vamos a detalles y efectivamente se fijan lo tengo a 116 como máximo y en un mínimo de 115 no entonces ya aquí estoy logrando perfectamente que tenga los virates que no están pidiendo porque digo les voy a comentar aquí les voy a enseñar otro vídeo o en efectivamente no cumplía aquí vemos aquí no no cumplía a pesar de que yo le había dicho que me diera 140 mil 140 megabits por segundo no me lo dio me lo negaba me lo negocia el máximo de 89 y el mínimo y el máximo igual no se fijan poca diferencia y bueno pues era rechazado el vídeo no con vídeo ahora no me lo aceptaba entonces ya como el proceso que les acabo de comentar pues logré que efectivamente vídeo rola me aceptará el vídeo no y bueno me quité de muchos problemas entonces es la forma en que yo actualmente exportó el vídeo cuando hago un vídeo clip y lo entregó vídeo rola o vídeo max o puede ser que también esté esta forma de hacerlo te funcione para entregarlo ya sea una televisora este que terror quieran no sea ya sabes con qué trabajar o con qué o cómo hacerlo bueno pues eso sería todo por hoy espero que le sigan dando la que los a los vídeos de las que estamos haciendo y estamos al pendiente de cualquier preguntas o dudas que tienen en las redes sociales o en algunos grupos que es donde estamos así por eso estamos haciendo estos estos vídeos tutoriales no para ayudarlos de alguna manera es con estos vídeos sin tener que tener sin que tengan problemas con gente que de repente les comenta que lo hacen de una forma que la otra de otra forma bueno la mejor forma es verlo visual y verlo como lo hacemos no y esperemos que les funciona bueno pues nos seguimos para la próxima bay y y y y y